Sin duda alguna, Tigres tiene a favor esta estadística de cerrar en casa en una semifinal Y lograr así el pase a la final al igual Y como sucede en este momento en el clásico ante Monterrey De seis ocasiones que se ha dado, en tres de ellas se ha podido lograr el campeonato ¿Podrá repetirse esto?